¿En qué se basa el fundamento médico? Bien, en cierto modo, es una integración. Como muy bien ha dicho Antonio, a veces parece que hay una controversia cuando hablamos de oncología. ¿Estamos hablando de acidificación? ¿Estamos hablando de alcalinización? ¿Quién tiene razón? ¿El cáncer es un problema alcalino? ¿El cáncer es un problema ácido? Los dos planteamientos tienen razón. Porque todo va a depender de qué estemos mirando y dónde estemos mirando. El tumor en su interior es alcalino. Mientras que en su exterior es tremendamente ácido. Por lo tanto, se genera esa dualidad. Acidosis metabólica y alcalosis tumoral. Vamos a intentar explicar cómo se genera este fenómeno. Que también esto nos va a permitir abordar la enfermedad y provocar la apoptosis tumoral. Es decir, el motivo del proyecto de trabajo que yo desarrollé inicialmente tenía una finalidad. Como yo trabajaba en hospital, me movía en hospital, estaba formado con la línea de hospital, veía realmente que en aquella época, pues, si tenemos una leucemia, un linfoma o un cáncer de mama, es igual, según sea de niños o de adultos, pues la única solución que teníamos era la quimioterapia. Pero esta realmente resultaba ser una terapia muy dura para el paciente. Náuseas, vómitos, pérdida de pelo, en muchos casos hasta se perdían los dientes, se descalcificaban las personas, dolores terribles. Claro, te planteabas cómo conseguir que el niño que estaba en tratamiento, cuando yo estaba en oncología infantil, cómo conseguir que el niño sufriera menos y cómo conseguir también que el tratamiento fuera más eficaz. Es decir, si en lugar de dar 20 sesiones, si lo podíamos solucionar con 10, con 5. Bien, y eso es lo que me llevó a investigar qué podíamos hacer para mitigar la situación del paciente. Entonces, me planteé que lo primero que teníamos que hacer era entender, para resolver un problema, lo primero que hay que hacer es entender el problema. ¿Qué es el cáncer? Te dicen, bueno, las células que se han vuelto malas. Y bueno, sí, pero ¿y por qué? Ayer no eran malas y hoy sí lo son. Algo ha hecho que estas células degeneren, algo ha hecho que estas células se alteren. ¿Qué es lo que hay? Nadie daba contestación. ¿Hay alguna...? ¿No se oye bien en la sala? Ah, es que parece que lo voy a comentar por el fondo. Bien, volvemos. Entonces, ¿qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que puede hacer que la célula se vuelva mala? Bien. Pasa el tiempo, indagas, te mueves, estudias medición ortomolecular, estudias fitoterapia, estudias homeopatía, estudias dietética y nutrición, que son cosas que en la facultad no nos enseñan. Tienes que marcharte fuera del país, porque aquí eso no nos enseñaba. Entonces, pues bueno, tuve la suerte de ir topando con gente extraordinaria, como fue Brilinger, el grupo de Hoffer. Estuve con Demar, Saint-Jean, en Francia, en Austria. Estuve en Holanda con Oswald. Estuve en Manchester con Norman Eddy. Pude estar en Houston con el grupo de John Stiles, Will Sparks, Denis de Lucas. Toda esta gente me fue abriendo un campo de posibilidades y una visión de la enfermedad. Con todo ese bagaje de contactos y conocimientos, pues entonces nos planteamos montar ya un proyecto. Yo estaba en la universidad haciendo prácticas de histología y me hizo gracia que muchas veces hacías tinciones y a unas salían artefactadas y a otras no. ¿Qué es un artefacto? Un artefacto es cuando al hacer una tinción, si esto es una célula, aparecen manchas alrededor de ellas. Te decían que lo habías teñido mal. Y en cambio otras salían perfectas. Solo se teñía la célula y el entorno no. Bien, tú con una ignorancia de estudiante piensas que sí, que igual has hecho mal la tinción. Pero un día cae en tus manos un libro. Y el doctor Pichinger es un hombre que es anatomopatólogo. Es catedrático de la Facultad de Medicina en Viena, en Austria. Y presenta una tesis doctoral cum laude que se presenta, creo que se publicó en el año 70. The Matrix and the Matrix Regulations. Yo este trabajo lo conozco a través del doctor Ovirne. Me intereso por ese libro, lo leo. Y creo que este hombre nos abre las puertas a la comprensión de la enfermedad. No del cáncer, de todas. Este hombre nos plantea que la enfermedad empieza alrededor de la célula, no en la célula. Es el entorno celular el responsable de que la célula se altere. Bien por fallo renal, bien por fallo hepático, bien por fallo pulmonar o bien por fallo multisistémico. Todos a la vez. El sistema básico, podríamos decir que consta de esto, de pulmón. Hígado, riñón. Sistema vascular arterial. Sistema vascular venoso. Sistema intersticial. Célula. En este caso hemos puesto la piel. Pero que sepáis que también puedo poner mucosa. Es indistinto. Si os fijáis, de aquí para aquí piel. Y de aquí para adentro, mucosa. Si ahora cortara el labio, tendría en un lado piel, otro mucosa y el sistema celular en medio. Luego entenderéis por qué explico este detalle. Bien. ¿Qué ocurre? Resulta que el pulmón, el hígado y el riñón son filtros que como tales trabajan 24 horas al día desde que nacemos hasta que morimos. El corazón de una persona en reposo sabemos que mueve 5 litros de sangre por minuto. Luego por cada uno de estos filtros pasarán, lógicamente, como mínimo 5 litros de sangre por minuto. Todo el mundo entiende que si esto es el filtro del aire en un automóvil, ponemos en marcha el automóvil y el aire pasa a través del filtro, el filtro se va a ensuciar y te dicen que cuando esté sucio, cuando tenga 5 o 10.000 kilómetros según el tipo de filtro, que lo cambies. Lo entendemos en un coche, pero no lo queremos entender en las personas. Vamos a reflexionar sobre este dato. 5 litros de sangre por minuto y una persona en reposo. Si cada minuto pasan 5 litros de sangre, ¿qué es lo que están filtrando estos señores? Los residuos metabólicos del sistema celular. La sangre arterial es la que lleva oxígeno, azúcares, grasas, proteínas, minerales, ¿para qué? Para nutrir al sistema celular. Hay que enviarle oxígeno, hay que enviarle grasas, hay que enviarle proteínas para que la célula se nutra, se oxigene, viva. Pero esta célula, cada vez que respira, cada vez que recibe oxígeno, ella genera un residuo metabólico o basura, que es el CO2. Si yo le envío grasas, ella la va a usar y la va a metabolizar y cuando esta grasa se degrada, la tira, que es el colesterol. Algo así cuando nosotros ponemos aceite de oliva en una sartén, freímos un huevo, freímos una chistorre y cuando el aceite está quemado lo tiramos. Pues el colesterol sería el aceite quemado, que este debe ser eliminado. Y si le enviamos proteínas, me devuelve ácido úrico. Son ejemplos sencillos. Sabemos que es mucho más compleja la bioquímica celular, pero nos vamos a centrar en tres datos, en tres valores fácilmente comprensibles. ¿Qué hay que hacer con estos residuos, esos excrementos celulares? También veréis por qué hablo de excremento, que es excreta. Pues tendrá que ir al sistema venoso y al revés del sistema venoso alcanzar pulmón, hígado y riñón y ser eliminados. Fácil es entender que si la célula genera tres bolsas de basura y eliminamos tres bolsas de basura, no hay problema. Resulta que estos residuos son de carácter ácido, ácidos grasos, ácido úrico, ácido carbónico. Bien, mientras el cuerpo sea capaz de hacer esto, no hay problema. Volvamos, rebobinemos. Hemos dicho que el corazón de una persona en reposo mueve cinco litros de sangre por minuto. Eso quiere decir que si en un minuto pasan cinco litros de sangre por el pulmón, el hígado y el riñón para ser filtrados, en 60 minutos pasarán el equivalente a 300 litros. 60 minutos es una hora, luego son 300 litros por hora, que no lo pechamos. Resulta que el día tiene 24 horas. Si en una hora hemos filtrado 300 litros, en 24 horas habremos filtrado el equivalente a 7200 litros de sangre. Vamos a ser generosos y le vamos a asignar a la sangre densidad 1, como si fuera el agua, que es más densa. La sangre, ya lo sabemos. Un litro, un kilo. Sabemos que un litro de agua pesa un kilo. Por lo tanto, 7200 litros pesarán 7200 kilos. Sabemos que cada mil kilos es una tonelada. Luego estamos hablando del equivalente a un camión de 7 toneladas al día. ¿De qué tamaño es el pulmón? ¿De qué tamaño es el hígado? ¿De qué tamaño es el riñón? Son cosas que nunca nos planteamos ni nos preguntamos. Esto lo explicó Da Vinci. Da Vinci es un hombre que hace un trabajo de anatomía, estudia el cuerpo humano y aprovecha para comprender el cuerpo humano. Porque una de las preguntas que se hacía él era saber qué definía el cuerpo humano, dónde residía el equilibrio, la proporción del cuerpo humano. Y la encuentra en el puño. Por eso, desde entonces, los pintores hacen este gesto para pintar. El dedo sirve para establecer el punto de fuga y darle profundidad al plano. El puño es la proporción para trasladar al lienzo. Desde entonces sabemos que si yo me quiero comprar un calcetín, el perimetral del puño es la longitud de mi pie. O simplemente cojo referencias anatómicas, mi costilla y mi clavícula. Si miramos aquí dentro, está mi pulmón. ¿Qué pasa? Que mis dos puños son mi pulmón. Si yo cojo como referencias la costilla, aquí dentro está mi hígado. Por lo tanto, si yo cierro los puños, veréis que es la distancia que estoy marcando. Dos puños. Si pongo el puño detrás, el espacio entre costillas y cadera es mi puño. ¿Cuántas veces habéis oído que tengo el estómago en un puño? Y es porque estamos dimensionados por el puño. Por lo tanto, hemos hecho esta representación para que veáis el tamaño del pulmón, del hígado y del riñón. Son dos puños de una persona. ¿Os imagináis un camión de siete toneladas? Es una persona en reposo. Que sepamos en reposo toda la vida, Buda, que vivía en meditación trascendental. Nosotros no somos Buda. Nervios, estrés, sobrecargas alimentarias, tóxicos alimentarios. Esto va a hacer que estos filtros vayan trabajando de un modo, digamos, enloquecido. Llega un momento en que, por lo tanto, estos filtros se van a obstruir. Y si nadie se ocupa de limpiarlos, porque nadie nos enseña cómo mantenerlos, ya que nosotros no los podemos cambiar en un coche. Nosotros cada cinco mil kilómetros, cada cinco años, no podemos estar cambiando los filtros del aire, el filtro del aceite y el filtro de la gasolina como en un coche. Claro, pues si no nos cuentan nada ni hacemos nada, estos se obstruirán. Empezaremos, por lo tanto, a retener CO2. Empezaremos a retener colesterol. Empezaremos a retener ácido úrico. Puesto que un filtro obstruido ya no trabaja al 100%. Su rendimiento cae. Entonces, nos vamos a encontrar que en el organismo puede variar el pH. Claro, el cuerpo no puede permitir que el pH varíe en sangre. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo es posible que un deportista de élite, entrenado perfecto, esté corriendo en un campo y caiga fulminado o muerte súbita? Porque a veces ha ocurrido eso, un bloqueo metabólico. Es decir, la acidosis metabólica que ha generado ha sido tal que su pulmón y el riñón no han sido capaces de drenar ha entrado en una acidosis metabólica brutal en sangre. Sabemos que una variación del pH en un medio provoca un stop de reacciones químicas. Las reacciones químicas en sangre separan muerte. Algo tan simple, digamos, se nos pasa por alto. Estamos encontrándonos que entonces el cuerpo muchas veces lo que hace para evitar este fenómeno, evitar que haya un stop de reacciones químicas en sangre, empieza a hacer un acúmulo, va a retener esos radicales ácidos libres en el espacio intersticial. Por lo tanto, se irá empantanando el sistema. La interposición de residuos metabólicos en el espacio intersticial entre el capilar y las células, las endotoxinas, van a generar una serie de dificultad para la nutrición celular. Son los trabajos también de Requebeck, cuando hablaba de la homotoxicología. Es decir, la célula acabará ahogada por sus propios residuos metabólicos, por sus propios detritus, por sus propios excrementos. Esta barrera de ácidos que se nos va a formar, de ácido úrico, de ácido graso, etc., va a impedir que la célula se nutra. Veamos. Veis la diferencia de imágenes. Es decir, la célula sana vive, digamos, flotando. El 70% del cuerpo es agua. Fijaros que es lo que llamaríamos el plasma intersticial. Ella tiene que vivir en una piscina de agua cristalina y transparente. Si los filtros se obstruyen y ya este drenaje no se puede llevar al 100%, imaginaros que la capacidad de filtraje es del 80%, quiere decir que el 80% del carbónico, el 80% de los ácidos grasos, el 80% del ácido úrico se eliminará. Pero el 20% se quedará parte atascado en los filtros, parte en sangre y parte se empezará a acumular en el espacio intersticial. Si esto se va llevando en el tiempo hacia adelante, acabará ocurriendo esto. Fijaros que ahora el entorno celular, y esa era la idea de Pichinger, la enfermedad empieza alrededor de la célula, no en la célula. Es el entorno celular el que va a degradar ese sistema. Fijaros que ahora la célula ya entra en precario. Fijaros que estos son ácidos. Los ácidos son altamente corrosivos. ¿Qué pasa? Que si yo tengo aquí oxígeno y quiero que el oxígeno vaya del capilar hasta la célula, tiene que atravesar esta barrera de ácidos y reaccionan con él y se los sacuden del medio. Cualquier nutriente tendrá que quedarse aquí, atacado por los ácidos, con lo cual la célula se queda sin oxígeno y sin comida, y además atacada químicamente por sus propios ácidos. Fijaros que esto explica el porqué. Cuando yo tengo un tejido sano y hago una tinción celular, no se artefacta el entorno celular. Mientras que cuando tengo un tejido enfermo y hago una tinción en una anatomía patológica, sí se artefacta el entorno celular. Sí que fija colorantes. Se utilizan habitualmente colorantes de carácter básico. Los ácidos fijan las bases. Luego el entorno celular se ha vuelto ácido. Por lo tanto, los que hablan de que la degeneración celular está basada en un proceso de ácido, tienen razón. Aquí están los ácidos. Claro, fijaros que esta célula en estas condiciones, ¿qué opciones tiene? Solo tiene dos opciones. Sin oxígeno, sin comida y atacada químicamente por los ácidos, opción uno, morir. Por falta de oxígeno, quemadas químicamente por los radicales acumulados a su alrededor. Fijaros que si una célula no se defiende, no reacciona, porque la célula no es una tuerca, no es un tornillo, es un ser vivo, es inteligente. Es un ser que, lógicamente, por eso decimos, que si no estuviera vivo no se podría morir. Fijaros que esta célula tiene que tener su capacidad de reacción. Pocas, una vez, hicieron unos programas de televisión que clavaron esto. Creo que era una serie de dibujos animados que se llamaba Era sea una vez la vida. Ahí lo clavaron. Las células son los ciudadanos del cuerpo. Los órganos, los edificios donde viven los ciudadanos. Arterias y venas, calles y avenidas, por donde transportamos los alimentos, por donde recogemos las basuras. Los nervios, el tendido eléctrico, las líneas de teléfonos, el sistema nervioso central, el ayuntamiento. Cuando miramos el cuerpo desde esta situación que parece infantil, fijaros que los americanos, si algo han tenido bueno, es enseñarnos ciencia a través de mecanismos infantiles, pues ¿por qué no aprovecharse el sistema que es altamente didáctico? Y tendremos una comprensión mayor de la enfermedad. ¿Qué pasa si las células se mueren? Imaginaos que una célula no se defiende, no reacciona. Se queda en ese medio y dice, bueno, pues me muero. Esto ya se acabó. Si se mueren las células del cerebro, porque esto está pasando en todo el cuerpo, entonces me quedaréis sin células cerebrales, Alzheimer. Si se me mueren las células de la base del cerebro, Parkinson. ¿Veis? Fijaros que aquí tengo un cable en la mano. Por todos sitios hay cables. Los cables tienen un forro de plástico. Los cables conducen los impulsos eléctricos, que en estos momentos nos permiten la informática, la luz, todo. En el cuerpo los nervios conducen todos los impulsos eléctricos y electroquímicos. Pero están forrados de la vaina de mielina. La vaina de mielina sería el plástico. ¿Qué pasaría si yo echara un chorro de ácido sobre los plásticos, sobre los aislantes de los cables? El ácido haría una acción corrosiva sobre el plástico. El cable se cortocircuitaría, pero dejaría de conducir. ¿Qué pasa si resulta que los nervios que me están uniendo a esta célula con el cerebro, la mielina es atacada por los ácidos que hay a su alrededor? Se degrada la mielina. Sin mielina, hago una enfermedad desmielinizante. Esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis en placa. Pissinger fue un genio. Nos hizo entender las enfermedades. ¿Veis qué pasa si la célula... Imaginaos que aquí ponemos piel y aquí le ponemos un pezón. ¿Veis? Esto es una célula del pecho. Imaginaos que esta célula se muere. ¿Veis? Un tejido con células muertas es un tejido fibroso. Hablaremos, por lo tanto, de fibromas. ¿Veis? Fibroma mamario, fibroma uterino, fibrosis. Prostática. ¿Veis? El fibrodenoma. A nadie le preocupa. ¿Por qué nadie le preocupa? Es un fibroma. Pues porque un fibroma son células muertas. Y las células muertas no matan. Fijaros cómo somos. Vemos el problema, pero no estamos siendo capaces de valorar la trascendencia del problema. ¿Ves? Mientras tanto, si se mueren las células del pulmón, amigo, fibrosis pulmonar, fibrosis hepática si se mueren las del hígado, fibrosis renal si se mueren las del riñón. Y fíjate que decimos fibrosis pulmonar de causa idiopática. ¿Y por qué hablamos de causa idiopática? Porque estamos acostumbrados a que si no hay bichito, no hay causa. Entonces, tiene que haber el bichito. Y si no encontramos la bacteria de turno, el hongo de turno o el virus de turno, entonces no sabemos por qué se ha fibrosado el pulmón. Y es tan sencillo como esto. Al pulmón le está llegando más basura de la que puede tirar. Y es una basura de carácter ácido. Imaginaos que yo soy una célula pulmonar, tengo que recibir el carbónico, tirarlo, coger el oxígeno, meterlo. Y estoy todo el día trabajando como un burro. Y de pronto me empieza a llegar más carbónico del que puedo tirar porque yo estoy agotado. Al final yo acabo sepultado en carbónico. El carbónico químicamente me quema. Al quemarme me muero. No es tan difícil de entender. Y eso pasa en el hígado, pasa en el riñón. Son las enfermedades esclerosantes que llamamos, que están ahí en el saco perdidos de Dios. Las enfermedades de carácter idiopática. Claro, para eso no hay tratamiento, porque no hay la pastillita. Bien, ¿qué ocurre si la célula sobrevive? La célula decide no morirse, va a luchar. Hay células que se rebelan. Yo soy un superviviente, yo voy a luchar. ¿Cómo lo hace? Hay cuatro mecanismos. Uno, hacer un globo de agua. Voy a retener agua y me voy a envolver en agua. Me monto mi mini piscina. Vale, ¿veis? Estoy desplazando los ácidos, mantengo un canal de comunicación con el sistema celular, con el capilar arterial, y recibo nutrición y tiro la basura afuera. ¿Veis? Fíjate que en el sistema celular del cuerpo funciona el dime tú qué sabes. O lo que hacemos todos en un examen, cuando nos hace una pregunta y no sabemos. Miramos al de al lado. Oye, ¿tú qué haces? Dice, yo me echo un globo de agua. Dice, vale, yo te me hago otro. Y la de al lado me copia. Y se empiezan a copiar todas las células. Si todas las células empiezan a retener un globo de agua, es esa persona que empieza a engordar, engordar, engordar. Y ya puede hacer dietas que no adelgazan. ¿Ves? Hay gente que dice, es que yo he ido a una clínica carísima, me han cobrado 6.000 euros, me han tenido cinco días a agua. Y he engordado. Yo tengo pacientes que vienen diciendo, me esto. Yo, claro, porque tu cuerpo se está defendiendo de la acidosis metabólica reteniendo el agua. Y el agua, aunque sea calorías cero, el agua pesa. Y si esa persona retiene el agua, se la queda, aumenta de peso. ¿Veis? Este es el tema. Opción 2. Tamponar. ¿Qué es tamponar? Tamponar es convertir un ácido en una sal. ¿Veis? Fijaros, por ejemplo, aquí tenemos una imagen de un hueso y una imagen de un hueso ya osteoporótico, uno de agujeros, parece un queso gruller. ¿Veis? Yo tengo ácido clorhídrico, que es un ácido terrible. Yo podía hacerlo reaccionar con hidróxido sódico, con el OH del hidróxido sódico y el hidrógeno, el hidrogenión del clorhídrico, puedo formar H2O. Y con el cloro y el sodio, cloruro sódico. ¿Veis? He convertido el ácido clorhídrico en cloruro sódico. Fijaros que si yo tengo una jarrita de ácido clorhídrico y dejo caer un chorrito en la mano, tal como cae el chorrito, me perfora la mano más rápida que un Black & Decker. Lo sabéis. Es terriblemente corrosivo. Mientras que yo puedo coger la sal, el cloruro sódico a puñados y soltarlo y no pasa nada. Por lo tanto, el cuerpo hace lo mismo. Quitarle a Juan para darle a Pedro. Cuando un tejido vital entra en compromiso, ¿qué hace el cuerpo? Sacrifico una estructura para mantener viva a otra. Entonces, si yo tengo ácido úrico en el espacio intersticial, ¿qué puedo hacer? Pues empezar a robar minerales de los huesos. Si tengo ácido úrico, formaré urato sódico. Si tengo ácido palmítico, palmitato sódico. Si tengo ácido carbónico, carbonato cálcico. ¿De dónde puedo robar calcisodio? De los huesos. Y empezamos a entender la osteoporosis, la artrosis, la artritis, el ataque ácido a los huesos. ¿Veis? Y aparecen entonces calcificaciones en los tejidos blandos. ¡Uy! Tienes calcificaciones en la mama. Tienes calcificaciones en el pulmón. Fíjate que el cuerpo nos está avisando. Te está diciendo que el siguiente paso, ¿cuál va a ser? ¿Ves? Nos queda un paso que es el drenaje. Fijaros, volvamos atrás, que yo por la piel puedo eliminar carbónico. Yo por la piel puedo eliminar grasas. Tengo el cutis graso, lo habéis visto mil veces. Yo por la piel saco amoníaco, urea. ¿Veis que hay gente que mancha las amarillas, las camisas, los sobacos, de cercos amarillos, urea? ¿Veis? Si yo saco un sudor excesivamente ácido por la piel de la célula, ya que antes de morir, ¿qué hace? Empieza a echarlo todo por la piel. Si saco un sudor muy ácido por la piel, se me quemará la piel. Ataque químico, dermatitis, psoriasis, eczemas. Por eso dicen que la psoriasis no se cura, porque la quiero curar con una pomadita desde fuera, cuando el problema está dentro. ¿Veis? Vamos entendiendo las enfermedades. Realmente nos abrió los ojos. Si yo entiendo la enfermedad, yo puedo resolver la enfermedad. Si yo entiendo el problema, yo puedo resolver el problema. Lo que no podréis nunca resolver un problema que no entiendo o no quiero entender. Esta es, diríamos, la situación en la que nos encontramos. ¿Veis? Podemos hacer el drenaje hacia las mucosas, que decíamos antes. Si en lugar de drenar hacia la piel, dreno hacia las mucosas, pues entonces tendríamos un problema a nivel de mucosas. Llagas de boca, llagas de esófago, llagas de estómago, colitis ulcerosa. Claro, la gente dice, oye, ¿y por qué hay gente que drena por la boca y otros drenan por el colon y otros drenan por el estómago u otros drenan por la piel? Porque el cuerpo, hemos dicho, que es como una ciudad donde el sistema nervioso central es el ayuntamiento. Ejemplo. ¿Veis? Hubo, creo, como una época en la que Madrid tiene un conflicto de basuras. Y entonces se reúne el cabildo y decide montar pues un vertedero de las basuras de Madrid, creo que fue en San Sebastián de los Reyes. Pregunta ¿qué ciudad se contaminó? Respuesta San Sebastián de los Reyes. Pero llega un momento que la gente de San Sebastián de los Reyes está hasta aquí de la basura de Madrid. Y dice, oye, a ver, ¿qué hacemos? Bueno, el cabildo de Madrid se da cuenta de que es verdad, se reúne y dice, bueno, ahora vamos a tirar la basura a Bacia Madrid, a Toledo. ¿Quién se va a contaminar ahora? ¿Veis? El cuerpo hace lo mismo. El sistema nervioso da órdenes y las células ejecutan las órdenes. Dicen, tira la basura por la boca, pues el tío por la boca, pues llagas de boca. Oye, tíralas por el recto, pues el tío ahí, colitis ulcerosa. Oye, tíralas por la piel, pues mira, psoriasis. No las tires, coge todo el cálcio y todo el sodio que quieras del hueso, pues mira, artrosis, osteoporosis. ¿Ves? Según la orden que da, la célula actúa. ¿Veis? Fijaros que esto es importante entenderlo, aunque sea en clave de cómics. Opción cuatro, mutar. ¿Qué es mutar? Lo que hoy nos acontece, el cáncer. ¿En qué consiste la mutación? Veis célula sana que muta a célula tumoral. ¿Cómo vive la célula sana? La célula sana vive en un medio alcalino, vive con oxígeno, vive con poco sodio y vive utilizando proteínas levóginas, giradas a la izquierda. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que el medio se ha vuelto ácido. ¿Veis? La célula tumoral muta porque su entorno ya no es alcalino, se ha vuelto ácido. Se ha quedado sin oxígeno. ¿Qué opción le queda a esta célula sin oxígeno? Solo tiene dos opciones, o morir o mutar. ¿En qué consiste la mutación? ¿Veis? Sabéis que la célula para vivir necesita energía. La energía es el ATP. ¿De dónde saca el ATP? Bueno, pues, creo que se ha hablado hoy del ciclo de Krebs. Pese a la mitocondria, podemos obtener el ATP a través de la vía deoxidativa, con oxígeno. Pero cuando una célula no tiene oxígeno, puede abrir una ruta alternativa que es la del pirúvico. Y entonces, a través del aglicólisis con el pirúvico, obtener ATP más ácido láctico más alcohol. Por eso, quien nos dice que en los tumores hay alcohol, se explica, porque es una ruta de fermentación ácida. Y esa ruta anaeróbica le permite seguir viviendo a la célula, que es un mecanismo de supervivencia, porque está en juego su vida. Y entonces, ¿ella qué hace? Empieza a cargar mucho sodio en su interior. ¿Veis? La célula normal, la célula sana, tiene potasio en el interior del citoplasma y sodio fuera. Se invierte, entra el sodio dentro de la célula a mansalva y el potasio sal, porque estamos usando un sistema inverso. ¿Veis? Ahora se explica cuando dicen que los tumores son alcalinos. Claro, la célula tiene que ser muy alcalina en su interior para aguantar el ataque ácido exterior. ¿Entendéis que todos tienen razón? Si yo estoy mirando el interior tumoral, me encuentro con una alcalosis, mientras que si estoy mirando el exterior, me encuentro con acidosis. Esta es la explicación. Por lo tanto, estamos entrando, vamos entrando en razón. Cuando estamos ya en una situación tumoral, ¿qué nos propone la medicina académica? La medicina académica nos propone que hay que cortarle la cabeza al tumor, evidentemente, si se puede, si es accesible quirúrgicamente. Es decir, la decapitación del tumor es lo que llamaríamos la cirugía. Opción dos, a la hoguera, a chicharrar el tumor, la radioterapia. Opción tres, el envenenamiento, eso sería la quimioterapia. ¿Ves? La célula tumora, la quimioterapia es un citotóxico, o sea, es un tóxico para la célula, hay que matarla. ¿Veis? Por lo tanto, o la mato de un hachazo o la mato porque la chicharro o la mato porque la enveneno. La cuestión es que hay que matarla. Y además es verdad porque si no nos mataría a nosotros. Bien, por lo tanto, si observamos, esas seis opciones que nos da nos hace entender que estamos anclados por decirlo así en el siglo XII, por no decir el siglo I. Decapitación, hoguera, envenenamiento. Queda el clave de humor, pero es real. O sea, cuando hay un tumor no hay más. O le corto la cabeza o la chicharro o la enveneno. Vale. Pero si pensamos como en el siglo XII, aunque la escena que os he puesto pertenece, creo que es al siglo I, nos encontramos que si pensamos como en esa época nos queda una cuarta vía que la estamos olvidando. ¿Qué podían hacer con un enemigo difícil de batir? El asedio. ¿Os acordáis? Numancia. Le quitamos el agua, le quitamos la comida y sin agua, sin comida, esperad, que se muere solito. Bien, eso sería la apoptosis. ¿Cómo acorralar el tumor? Pues alcalinizando al paciente, puesto que el paciente ya que está muy ácido y el ácido me está desencadenando el problema, vamos a alcalinizarlo. Resulta que sabemos que el acero tumoral para poder vivir necesita mucho sodio. Resulta que al paciente hipertenso le decimos come sin sal, al paciente cardiópata le decimos come sin sal, al paciente que está mal del riñón, al nefropata, le decimos come sin sal. Pues digamos, el ancológico, que coma sin sal, puesto que el acero tumoral necesita mucha sal para ser muy alcalina en su interior. Si le quito la sal, lo hago polvo. Luego utilizar enzimas proteolíticos de acción selectiva. ¿Qué es un enzima proteolítico de acción selectiva? Un enzima que destruye proteínas, pero no todas. ¿Cuáles? Las dextro. Resulta que la célula tumoral para vivir ha tenido que desarrollar un tipo de proteína que es la dextro. Fijaros que en el cuerpo todos los aminoácidos son L, L-medionina, L-cisteína, L-arginina. ¿Por qué? Porque nuestras proteínas son levo, pero las proteínas levógicas son estables en un medio alcalino, en un medio ácido no son estables. Luego necesito una proteína estable en un medio ácido, la dextrógida. Vale, pero si yo pongo a circular enzimas proteolíticos de acción selectiva que destruyan a esa proteína, ves, ya le he quitado el sodio, le he quitado la comida, le he quitado los ácidos. Y luego, resulta que la célula tumoral al volverse anaeróbica se vuelve vulnerable al oxígeno. El oxígeno es tóxico para las células anaeróbicas, las mata. De hecho, yo he estado en Alemania aprendiendo técnicas de ozonoterapia porque el ozono es tóxico para la célula anaeróbica. Vale, también podemos utilizar peroxidasas, enzimas que ayuden a liberar mucho oxígeno en los tejidos. ¿Cómo conseguir esto? ¿Cómo vamos a alcalinizar al paciente? Recuperando la función del hígado y del riñón y del pulmón, eliminando las toxinas acumuladas en el espacio intestinal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con dieta alcalinizante, con hidroterapia, con tratamiento natural y con tratamiento físico. ¿Veis? Si yo utilizo quimioterapia solo, ¿cuántos pilares tengo? Uno. Mientras que si uso dieta, baños, tratamiento natural y tratamiento físico, ¿cuántos pilares tengo? Cuatro. Es más estable. Esa es la idea. Que entendamos qué es la dieta que nunca se nos habla de ella, qué es la hidroterapia, la gran olvidada, hasta se me ha llegado a decir que esto no es científico. Y me lo han dicho médicos, esto de los balnearios no es científico. Y resulta que existe en la Universidad Complutense una cátedra de hidroterapia médica, de hidrología médica. O sea, ni siquiera sabemos lo que tenemos en nuestras propias universidades. Y es de las mejores cátedras que hay en Europa. Cuando te mueves fuera, te hablan, oh, la doctora Bacaicoa. Y tú, ¿quién es la doctora Bacaicoa? Hasta tienes que empezar a buscar y pues dices, San Dios, te voy a conocer a esta mujer. Cuando me cae el libro, y también, digamos, es un libro escrito, ahora no recuerdo el otro autor, que también es un profesor de mérito, dices, por Dios, empiezas a tirar del libro y dices, ¿y por qué me han ocultado aunque existe esto a mí? Bien, seguimos. ¿Qué es esto de las plantas y qué es esto del traimento físico? Vamos a entrar ahí. ¿Por qué dieta? Muy importante. La dieta cárnica es acidificante de la orina. O sea, yo me como carne, mañana estoy haciendo pis de carácter ácido. Mientras que si yo como vegetariano, mañana estoy haciendo pis de carácter alcalino. ¿Qué quiere decir esto? Que la dieta vegetariana me alcaliniza. Vale. Por lo tanto, vamos a hacer dietas vegetarianas. ¿Veis? Un filtro sucio no es un filtro roto. Un filtro sucio se puede lavar. ¿Y con qué se lavan las cosas? Con agua. A veces es tan simple que es no nos lo podemos creer. Resulta que el 95% de la fruta y la verdura es agua. Con la dieta vegetariana se lavan los filtros. ¿Veis? Ensalada, bistec y fruta. Quito el bistec. ¿Qué me queda? Ensalada y fruta. ¿Veis? ¿Os suena los viernes no comer carne? Claro que os suena. Que la gente dice uy, eso es cosa de curas. Claro, y la palabra cura viene de curar. mensana, incorpore sano. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando las cosas gracias... Pero bueno, es para romper un poco el ritmo porque estaréis cansados y dormidos. Claro, ¿qué ocurre? La gente lo relaciona con los curas pero con la parte mística. La gente dice ¿y esto de dónde lo han sacado los curas? Vas tirando de libro y los curas lo sacaron de un médico. Galeno. ¿Veis? Yo me acuerdo cuando empecé la carrera de medicina entramos, fue la época que se rompieron los números clausos y entraron tres mil personas a la universidad. Dijeron ¡Hala! Puertas abiertas que entre todo el mundo y que sea un curso selectivo. Y estábamos tres mil en primero de carrera. Y entonces había una asignatura opcional, optativa que se llamaba Historia de la Medicina. ¿Sabéis cuántos se apuntaron a esa asignatura de los tres mil que estábamos en primero? Nadie más. Con lo cual me fue genial porque tuvo un catedrático clases particulares para mí solo. Y ese hombre que fue el doctor Felipe Citt al cual le tengo un recuerdo maravilloso me dijo te voy a citar una frase de Napoleón para empezar tu formación en Historia de la Medicina. Hay de aquel pueblo que olvida su historia porque está condenado a repetirla. Tenía razón. Y luego me citó otra frase de Oppenheimer. Decía solo tiene futuro aquel que investiga en el pasado porque investigando en el pasado se puede redescubrir el futuro. Tiene miga. No dijo descubrir. Dijo redescubrir. Ves, nuestros abuelos nos decían está todo inventado. Y era verdad. ¿Por qué me remito a Galeno? Galeno fue aquel médico que dijo vale más prevenir que curar. ¿Cómo llega a esa conclusión Galeno? Porque Galeno fue el médico de los tres nos. Ves, en la época de Galeno te inscribías en la facultad por decirlo así el 15 de septiembre y el 30 de septiembre ya eras médico. Ya está. Y como la ignorancia es atrevida a la tosa a ejercer. Claro, también hay que saber que en aquella época con que supieras si el paciente hacía de vientre negro uu, qué malo. Si hacía rojo mira, a lo mejor puede ser un hemorroide. Si vomitaba verde ta, tranquilo. Como vomitara rojo uu, ya burén. Y si vomitaba negro dalo por muerto. Ya está, ya eres médico. O sea, porque claro, no había nada. ¿Cuáles son los tres grandes nos de Galeno? Él sale, se sienta como hombre sabio que fue y por eso nos acordamos de él y dice primer no, no sé medicina. Con lo que me han enseñado no sé nada. Segundo no, no tengo medicamentos, no existían, los inventó él. Tercer no, si no sé medicina y no tengo medicamentos no puedo curar. Obvio. Claro, ¿qué hace Galeno? A Galeno le enseñan la medicina hipocrática. Hipócrates había dicho otra cosa. Hipócrates dijo que tus alimentos sean tus medicamentos, que tus medicamentos sean tus alimentos. Y se queda tan pancho. ¿Por qué dice esto? Porque él observa cosas curiosas. En aquella época la gente vivía muy asilvestrada. Todos vivíamos en el campo, muy silvestres. Y encima vivíamos con vacas y ovejas y solamente el ser humano tiende a copiar y a hacer lo que hacen los demás animales. ¿Ves? Que además es curioso, tiene relación con la historia de la medicina y la historia del medicamento. ¿Veis? Fíjate que un vaquero, o sea, un señor que cuidaba vacas en Escocia, creo que fue, le contó a un veterinario que había observado, que le llamaba atención desde pequeño, que cada vez que una vaca le salía un tumor o un bulto en la mama, en las ubres, pues que dejaba de comer pasto normal. Y se iba a buscar una planta que nunca la comía, que nadie la quería. O sea, tú se la ofrecías y te la escupía. Pero cuando tenía un tumor o un bulto en las ubres, iba como loca a buscarla. ¿Y qué iba a buscar esa vaca? Vinca. La vinca per vinca. Resulta que el veterinario no deja más acorreto el comentario del pastor, sino que coge esa planta y se la lleva a la universidad y la analizan. Y se dan cuenta que es verdad que en la vinca existe un principio activo antitumoral. De ahí salió la vincristina. ¿Os suena? ¿Veis? La historia del medicamento viene de las plantas. Pues lo mismo hizo Galeno. Galeno se da cuenta de que Hipócrates hablaba de que los pacientes que se ponían amarillos, es decir, el hígado, empezaban a comer como locos alcachofas se habían alcachofas. Entonces, muchos mejoraban si comían muchas alcachofas. ¿Cuál era el problema? Que había que comer 60 alcachofas al día. Se establece un concepto de dosis. Claro, a ver quién es el guapo que desayuna, come, merienda y cena 60 alcachofas al día y durante un año. O sea, cuando le recomendabas a un paciente que hiciera eso o que si estaba mal del riñón se comiera 60 cebollas, pues cogían el cesto, se iban a ver a Hipócrates y decían, mira, tío, que lo dejo, que me da igual, que yo me muero. Segundo problema que había, pues si se acababa la temporada con alcachofas, ¿qué hacemos? Pues a Galeno se le enciende la bombilla. Galeno se da cuenta que la planta seca conserva lo que él llamaba el espíritu curativo de la planta, que es lo que conocemos como principio activo y que la planta seca quedaba reducida al 5%. Que esa planta seca se podía hacer polvo, se podía poner en un cilindro y con un pistón se podía machacar y la podía comprimir. Acaba de inventar el comprimido. Y en un comprimido le atizaba 10 alcachofas. Con lo cual, si te daba dos comprimidos de signo y comida y cena, eso funcionaba. ¿Ves? Y en montar los extractos, empieza a montar la galénica, el arte de hacer medicamentos. Entonces, él se da cuenta que hay plantas que limpian el pulmón, plantas que limpian el hígado, plantas que limpian el riñón. Entonces, llega una dieta eminentemente hídrica, la cura de aguas, que os suena, y le ponemos plantas que limpian el riñón, plantas que limpian el hígado. ¿Ves? Por ejemplo, una cola de caballo, un té verde, unha arenaria, o pongo un alcachofera, un diente de león, un boldo, o pongo una planta que me limpia el pulmón, el tomillo, el gordolobo, el llantén. ¿Veis? Hagamos lo simple. Va, voy a coger té verde, alcachofera y tomillo. ¿Veis? Ya tengo la fórmula de las plantas que me van a limpiar los filtros. Si le paso agua y jabón, se limpiarán más rápido. Claro, si encima le pongo, cojo los trabajos de Demetrier con los oligoelementos, me meto en los trabajos de, digamos, de eminentes investigadores en el mundo de la ortomolecular, vitaminas, enzimas, las acciones que tienen, vamos a mejorar la actividad y la funcionalidad de estos órganos, con lo cual, el drenaje de los ácidos se va a activar. Me voy a remitir también a Galeno. Galeno se da cuenta de la importancia de los baños termales. Fijaros que en aquella época había las termas romanas. ¿Veis? Galeno establece un sistema de dieta a la gente que venía a su consulta. ¿Veis? En las casas romanas, en los domus, había el vomitorio. La gente se levantaba, comía y se iba a vomitar para seguir comiendo hasta que reventaban. Y cuando llegaban a Galeno, él en sus textos lo decía. El paciente me llega gordo, seboso, sudoroso, con un sudor repelente, un fetor vomitivo y unas deposiciones putrefactas. Decía, está podrido por dentro. Y además decía, huele a cloaca obstruida. Que los romanos tenían alcantarillas, o sea, ya sabía lo que decía él. Fijaros, por lo tanto, decía, hay que desatascar la cloaca. Es decir, todo el tubo digestivo. Entonces, él por un lado se da cuenta de la función del agua. ¿Cómo funciona el agua? El agua termal, nos vamos entendiendo ya por qué funciona. ¿Veis? Las aguas termales son aguas calientes. Por lo tanto, si yo me sumerjo en agua caliente, ¿qué pasará con los poros de mi cuerpo? Se van a dilatar. Sabemos que el agua de los balnearios son aguas minerales. ¿Qué minerales tienen? Cloruro sódico, cloruro magnésico, cloruro potásico y así. A una concentración salina no menor de 20 gramos de sal por litro de agua. Resulta que el agua de nuestro cuerpo tiene 9,4 gramos de sal por litro de agua. Claro, se va a generar un gradiente de ósmosis. Los líquidos van de donde hay menos a donde hay más. Cuando yo me sumerjo en una bañera con agua caliente y salada, ¿veis? Fijaros que aquí en medio todos tenemos una vena gorda que podríamos llamar que es la alcantarilla donde van todos los residuos celulares. Pero si yo abro los poros y con la sal tiro para afuera, estoy sacando de mi cuerpo ácido carbónico, ácidos grasos, ácido úrico. O sea, realmente, el baño termal es una diálisis percutánea. Es un riñón, es un pulmón, es un hígado artificial de alto rendimiento y de bajo coste. Con el tiempo, lo que era del pueblo, porque fijaros que era la época de la res pública, la cosa pública, la época romana en la que vivía Galeno, que por lo tanto eran los baños públicos, las termas romanas, con el tiempo los baños pasaron á la aristocracia. Vale. Pero como todo se recicla, con el tiempo el baño que estuvo en la aristocracia volvió al pueblo. Y volvió simplemente por un tema de avaricia. Fijaros que un balneario, pues vale, por ejemplo, hoy uno baratito, hoy en día vale 120 euros al día. Quiere decir que un tratamiento de 30 días nos costaría 3.600 euros y estabilizar un paciente oncológico 10 meses, 36.000 euros. ¿Quién se puede pagar esto? Un rico. Pero ¿qué es un rico? Pensemos. Y no me digáis que es un tío con pasta porque es falso. Sabiduría popular. El padre obrero, el hijo caballero, el nieto por diosero. Es decir, hay el que hace el dinero, hay el que se lo ventila y la familia ha venido a menos. ¿Veis? Un rico no es eso. No es un señor con pasta. Un rico es un señor que siempre está pensando cómo tener las cosas sin pagar, que por eso es rico. Porque gana y no gasta. ¿Ves? El rico iba al balneario y dice, a ver, ¿qué tiene el balneario que cura tanto? Dice que las aguas son termales. Dice, Pepe, pon un termo en mi casa. ¿Ves? Si yo caliento, lo hago en un termo, el agua que sale el termo es termal. ¿Qué más necesito? Dice, es que esto, una bañera. Pues Pepe, pon una bañera. ¿Qué más pasa? Oh, es que el agua son minerales. Jacinto, tú que eres químico. A ver, ¿qué tiene el agua que cura tanto? Jacinto que analiza y dice, oh, es que el agua tiene minerales. ¿Cuáles? Cloruro sódico, cloruro magnésico, cloruro potásico. Joder, esto es sal de cocina, ¿no? Sí, pues échale sal al baño. ¿Cuántas veces habéis oído sales de baño? Pero, ¿cuántas veces os habéis preguntado por qué hay que echarle sal al baño? ¿Cuánta sal tengo? Uy, perdón. ¿Cuánta sal tengo que echar al baño? ¿Para qué tengo que echar al baño? ¿Ves? Nunca nos preguntamos. Somos poco curiosos. Resulta que Jacinto, que era químico, le dice, es que tiene 20 gramos de sal por litro de agua. Claro, el tío que está acostumbrado a hacer números dice, pues que me haga una bañera que llena hasta la mitad que ubique 100 litros. Las bañeras estándar de casa llenadas hasta la mitad ubican 100 litros de agua. Dice, ¿y eso? ¿Y por qué hasta la mitad? Hombre, hasta la mitad porque por el principio de Arquímedes cuando yo me meto en la bañera el nivel del agua sube. Luego dejo un espacio o a fregar. Bien. ¿Por qué 100 litros? ¿Cómo sé que en mi bañera tengo 20 gramos de sal por litro de agua? Echando 2 kilos de sal. ¿Ves? 2 kilos son 2.000 gramos. 2.000 gramos en 100 tachos 2 ceros. Tachos 2 ceros 20 a 1. Ya tengo la concentración salina. ¿Qué vale un kilo de sal? El otro día lo compré en el caparabo y me da una suba en el IVA a 15 céntimos el kilo. Luego 2 kilos 30 céntimos. 30 céntimos por 30 días 9 euros. Y en casa. Yo tengo pacientes que me llegan desesperados y no por falta de razón. Me dicen estoy en suficiencia renal crónica desde hace 10 años y ha entrado en lista de trasplante. No aparece el trasplante y viene hecho es una pena, pobrecitos. La diálisis ya no da de sí y como no aparece con un riñón en 6 meses yo no salgo adelante. Simplemente por decirle ponte en la bañera con 2 kilos de sal cada día a los 15 días ese hombre está alucinado de cómo tiene sus análisis porque está haciendo una diálisis diaria. Está sacando ácido úrico por los poros por osmosis. Osmosis percutánea. No pensamos el poder de la bañera. Ahora la gente está quitando las bañeras y abriendo los balnearios. Gracias. Seguimos. Ya entendemos para qué la bañera. Ya entendemos para qué una dieta hídrica. Hay mucha gente que me dice Alberto ¿hay que ser entonces vegetariano? No, tampoco. A ver, cuéntame esto. Si me dices que la dieta vegetariana es buena. Bueno, es que una cosa es que la dieta vegetariana sea buena y otra cosa es que tenemos que ser vegetarianos. ¿Ves? Una vaca es vegetariana. ¿Por qué? Ella solo come vegetales. ¿Por qué? Porque puede. La vaca tiene cuatro estómagos. Pan, sabonete y le brilla y cuajar. La vaca puede hacer cuatro digestiones al mundo vegetal. Por eso la vaca consigue el 100% de los nutrientes del mundo vegetal. ¿Cuántos estómagos tenemos nosotros? Nosotros tenemos un estómago. No podemos ser vaca. Nos falta tecnología digestiva. Es así, es sencillo. ¿Ves? Hay gente que dice que yo sí, puedo sobrevivir. El cuerpo está adaptado a sobrevivir, pero no a vivir. ¿Ves? Hay herbívoros, hay omnívoros y hay carnívoros. Nosotros somos omnívoros. Pero eso no quiere decir que nos venga bien un día a la semana a limpiar. Fijaros, los reyes inventaron la bula para comer carne los viernes. Los reyes no lavaban los filtros. Pregunta, ¿de qué se morían los reyes? Los reyes se morían de gota, de ácido, de ácido úrico. ¿Ves? Los ácidos son los que nos matan. Si a mí se me tapa el riñón, yo no podré eliminar el ácido úrico. El ácido úrico me va a corroer los huesos, un dolor terrible, y me va a corroer el sistema arterial por dentro y venoso. Al final, me muero de una hemorragia urémica. Fijaros, perforación de las arterias, muerte. Si a mí se me tapa el hígado, no podré eliminar el colesterol. Si no puedo eliminar el colesterol, se me acumulan las arterias, se taponan, infarto, muerto. Si a mí se me tapa el pulmón, no podré eliminar el CO2. El CO2 se me acumula, ya sabéis, es citotóxico, muerto. Los ácidos nos matan. Tan sencillo como esto. Entonces, si añadimos esto a la dieta hiposódica, ¿qué cómo afecta esta dieta a la célula tumoral? La célula tumoral necesita mucho sodio para alcalinizar su citoplasma y poder así contrarrestar el ataque ácido externo. Si se queda sin sodio, no puede hacerlo. Y entonces, el propio ataque ácido también la puede matar. ¿Cómo matar de hambre la célula tumoral? Están utilizando enzimas proteolíticos de acción selectiva que destruyen solo proteínas dextrógeras. Ese fue el pecado de Chacón, encontrar enzimas que destruyen esas proteínas y mata de hambre a la célula, que es inocuo para el sistema, puesto que solo destruye proteínas dextrógeras que solo afecta a la colonia de células tumorales. La célula sana que no ha mutado, como ella sigue tirando de proteínas levógeras, ella no se entera, no le afecta. ¿Cómo hiperoxigenar los tejidos? El simple drenaje de toxinas, por el simple drenaje de las toxinas, hará que llegue oxígeno a los tejidos. La ozonoterapia, habéis visto unos muy buenos resultados. Y suministrando al paciente enzimas hiperoxidasas, que también van a mejorar muchísimo, y aquí están los trabajos con el peróxido finil-bioxal, que en su día funcionó, don Gregorio Ramón Cebrián, creo que se llamaba, el doctor Javier López Garcés, hicieron unos trabajos extraordinarios con las peroxidasas. Y yo las uso, funcionan muy bien. ¿Tratamentos físicos? Claro que sí, la acupuntura, la osteopatía, la quiropraxia, la magnetoterapia, todo esto nos va a ayudar a reequilibrar todos los sistemas bioenergéticos del cuerpo. ¿Qué ha pasado con toda esa acción que hemos desarrollado? Pues que la célula tumoral su entorno ya no es ácido. A la célula tumoral le llega oxígeno, que es tóxico para las células anaeróbicas o tumorales. Se queda sin sodio y se queda sin proteínas dextrógiras. Traducido, la célula sana conserva íntegra toda su ruta metabólica, todo lo que ella necesita para vivir, mientras que la tumoral se la hemos quitado. Algo así como si yo tengo una célula que se ha adaptado a vivir en agua dulce, hay de una célula, un pez, que se ha adaptado a vivir en el agua dulce y cojo ese pez y lo pongo en el mar otra vez. Ese pez de río en el mar se va a morir, aunque esté en agua, porque el agua es distinta. No es su ecosistema. Nos estamos cargando directamente el ecosistema de la célula tumoral y eso nos conduce a la apoptosis. Sin sodio, sin proteínas dextrógiras, sin ácidos y con oxígeno en el medio la célula tumoral no puede vivir. Fijaros que yo puedo alcalinizar con mi carmato sódico. Claro que sí. Que podemos estar debatiendo si es un hongo el que desencadena el sistema o es un sistema que se ha acidificado y ha generado las condiciones para que esto suceda. Yo me inclino a por lo segundo. Veis, fijaros, vamos a pasar estas dos imágenes. Las imágenes hablan por sí solas. Veis, la célula normal tiene que vivir en una piscina de agua cristalina y transparente. Mientras que si nosotros no hemos cuidado porque nadie nos ha hecho entender la importancia de comer un día a la semana vegetariano, de bañarnos un día a la semana en agua con sal, de tomar plantas depurativas que nos ayuden a tener limpios los filtros, mira que fácil es. Veis, si nosotros desde pequeñitos acostumbrábamos a nuestros hijos a bañarse en la bañera con dos kilos de sal, a comer vegetariano de la semana y a tomar una infusión de alcachofa, tomillo y té verde, esto estaría funcionando limpio toda la vida. Y entonces estaríamos siempre en estas condiciones. Veis, fijaros, si yo no limpio esto, ¿qué pasa? que ahora esta célula que tendría que estar viviendo en una piscina de agua cristalina y transparente, ahora tiene que vivir en una piscina de aguas fecales, sus propios excrementos, porque a lo que hemos comentado antes, ¿veis? A esto, al ácido carbónico, al ácido graso y al ácido hílico le podríamos llamar el excremento celular. ¿Por qué le llamamos excremento celular? Vamos a ver, si nosotros comemos, ¿qué hacemos? Caca. Y si nosotros bebemos, ¿qué hacemos? Pis. Pues si la célula come, hace caca y si la célula bebe, hace pis. Esto es el pis y la caca celular. Si nadie se la recoge, la pobre célula tiene que vivir flotando en aguas fecales. Y mientras el agua no llega aquí, todos tranquilos y diciendo, y no hagan olas, pero como la cosa empieza a subir, lo entendéis. ¿Veis? Posibilidades de que esta célula se infecte en una piscina de aguas fecales. Es como si tú tienes un hijo y tienes dos piscinas, una de agua limpia, cristalina, transparente y hidratada y una fosa séptica llenada de aguas fecales. Y le dices al niño, hola niño, haz aquí cuatro piscinas en la fosa séptica. Se te muere el niño. Lo entendemos en ese ejemplo y no lo queremos entender aquí. Es algo tan gráfico como lo explicó Pichinger, es algo tan genial que dice, Dios mío, y tan simple de poder llevar al paciente a estas condiciones que las cosas van a ir mucho mejor. Fijaros que todo vale incluso. Ya sé que José Antonio hasta mi edad puede tirar el zapato porque, claro, cuando empezó mi trabajo, ¿cuál era el problema? Mi problema era que yo... Uy, perdón, ¿qué he hecho? Ah, perdón, 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 vamos a ir al fondo. ¿Cuál era el problema? Yo estaba trabajando con quimioterapia cuando empezó mi proyecto de trabajo y, claro, no entendía cómo era posible que la quimio no funcionara si in vitro funcionaba. Y un día, cuando leí ese trabajo, se me enciende la bombilla. Vamos a ver, supongamos que me viene un abogado ahora y me dice, Alberto, acabas de heredar una finca de la tía Carmeta en Tarragona. Ah, pues vale, pues muy bien. Hombre, qué alegría, qué pena por la tía Carmeta, claro, pero también qué alegría por la finca. Son 600 hectáreas. Dice, joder, te vas ahí, pero yo soy médico. Me cojo un ingeniero agrónomo y me lo llevo para allá. Dice, Alberto, ingeniero, ¿esto sirve para algo? Dice, hombre, está abandonada, está ruinosa esta finca, lleva 30 años que nadie la ha tocado, está silvestrada. Pero, ¿vale o no vale? Dice, aquí cebada la que quieras. Dice, bueno, pues ponla en marcha. ¿Veis? Y ahora veo al ingeniero que coge el trigo o la cebada y empieza a echar la cebada entre los zarzales y los matorrales. ¿Tú qué dices? Dice, vaya ingeniero. Resulta que los médicos hacemos esto. Cuando tengo al paciente en situación tumoral, le atizo el suero en sangre y quiero que la molécula llegue a la célula. Se quema por el camino, no llega. Los ácidos la destruyen. Entonces, tengo mucha toxicidad y poca efectividad. Claro, cuando limpias el sistema, si tú ahora pones la quimio en sangre, ¿cuánta quimio llega? Toda. Manda huevos, que decía Trillos. Claro, con este sistema, ¿qué pasa? ¿Ves? La célula sana está harta, ha comido, está bien alimentada, ella no tiene hambre. Resulta que la que tiene hambre es la tumoral. Luego, es mucho más sensible y por eso veíamos que hay pacientes que entran 20 o 30 sesiones en tres o en cuatro entran en remisión completa. Ahí está la gracia. Es decir, que tampoco obliga a renunciar a nadie porque el miedo es muy fuerte y si dejo el hospital, ¿qué me pasa? Que no te pasa nada, tío. O sea, que conseguimos que los pacientes tolerasen mejor. Pero es que estamos viendo cosas sorprendentes. Yo ahora he estado en Calcuta con los doctores Banners y ya el año pasado estuve con ellos en la Facultad de Medicina y me interesé muchísimo por sus trabajos. Llego 20 años trabajando con la homeopatía y yo la utilizaba como para tratar el terreno, para desintoxicar el sistema, que son los trabajos de Requebeck, que todo eso me ha ido muy bien. Pero cuando he puesto en marcha los protocolos de Banerjee, sorpresa. Una sorpresa preciosa ha sido un caso clínico y con eso cierro, de una chica joven de 31 años que viene a mi consulta al mes de mayo en muy malas condiciones. Esta chica le detectaron un tumor cerebral estando embarazada de 34 semanas. Entonces, se le ponen anticonvulsivantes, antiedematosos, se le hace cesárea, se salva la criatura, se le opera, se le quita el tumor cerebral en la medida que se puede. Ya sabéis que siempre se hace lo que se puede, no la limpieza total, nunca es posible. Se revisa y le encuentran en la revisión general que tiene metástasis en ambos pulmones, metástasis hepáticas, las cadenas ganglionarias torácicas invadidas, todo el sistema linfático abdominal invadido, metástasis óseas, metástasis musculares. En esta situación deciden, con buen criterio para mí, no abordar quimioterapia ni nada porque es que la situación está tan avanzada, es un grado 4 tan avanzado que la calidad de vida que va a tener la paciente y las posibilidades de sobrevivir más de 2, 3, 4 meses lo van a ver difícil. Entonces, deciden tratamiento paliativo y nada más. En estas condiciones llega la consulta y pones en marcha todos estos dispositivos y además asocias los protocolos de Banerjee, le pones ruta graveleón y más calcárea fosfórica para atender el campo cerebral, el calicarbónicum para atender el pulmón, el hidrastis canadiensis para atender la carcinomatosis difusa, el cinfitum y el hipericum para las metástasis óseas, sorpresa. Resulta que al mes viene muy mejorada la mujer. En el mes de julio se le pide pruebas y se las hacen el 13 de julio. Y en el 13 de julio le observan después de 2 meses y medio de tratamiento que las metástasis pulmonares habían desaparecido, las metástasis hepáticas desaparecidas, las lesiones ganglionares en remisión completa, la lesión tumoral ni rastro cerebral desaparecida y las lesiones metastásicas de huesos y de músculos reducidas en un 50%. Esta mujer la volvemos a ver en septiembre, el estado general actual es increíble. Realmente está evolucionando muy bien. Ha sido catalogada de remisión espontánea. Y decimos... Y es verdad, está respondiendo espontáneamente porque se está produciendo una apoptosis, pero se está produciendo la apoptosis porque la paciente está haciendo lo correcto. Ha cogido un camino que le funciona. Hay veces que hay gente que me dice Alberto, tú curas cánceres. No. Pero sí que damos un manual de instrucciones que permiten que el cuerpo se coloque en condiciones tales que entonces el cuerpo sí puede curarse a sí mismo. En fin, espero no haber sido pesado. Gracias. Gracias. Gracias.